¡Ahora sí me vengaré de la muerte de Krillin! ¡No! ¡No! ¡Gohan! ¡Ahora para acá! ¡Tenés uno! ¡No! El cielo resplandece a mi alrededor, mi alrededor al volar Estellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, el cielo azul Y la verdad huye a un golpe de pronto en ti Como su moral hiciera una elección Evite un gran placer, otra vez más cerca a tu cargador ¡Chala! ¡Chala! No importa lo que suceda siempre El ánimo más de tres ¡Chala! ¡Chala! Vibran de mi corazón cierta emoción Para la gente que la va La la... ¡Ahora sí más! ¡Ahora sí más! ¡Chala! 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 ¡Señor! ¡No! ¡Chala! 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 Veamos que tan fuerte eres Bien, voy a ganar Ronda 1 ¡A luchar! Ronda 1 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 ¡Eso es lo de finalizar nuestra batalla! ¡Aquí hay cosas! ¡Ya no lo sé! ¡Es el más rápido que esta batalla! De acuerdo, tenemos miedo. ¡Aquí hay cosas! ¿Qué está pasando? ¡¿Por qué tú me juegas?! ¡Aunisto se desigirá, Baldur! ¡Aaah! ¡Jajajajajajajajajajaja! ¡Aaah! ¡Aaah, rargh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! N온 rád Talks El Gran Príser va a tener el honor de matarla ¿Qué te parece por si comenzamos con el tuó? ¿No funcionó? ¡Sí me rojé! ¿Cómo me dejaré vincer por una idea azúe? ¡Qué detención! ¡Irgiosa! ¡Muera, mi madre! ¡Adelante! ¡Muera, mi madre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eres un tonto! ¡No! ¿Ya quieres morir, no es cierto? ¡Sí! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Morirá junto con este planeta! ¡Toma! 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 ¡Muera! ¡Te has parado el visite! ¡Oyoto! ¡No! 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 ¡Toma! ¡No! ¡Qué es! ¡Tú ya no forza! ¡Vaya ya no tienes más trucos! ¿Qué pasa contigo, no? ¡No! 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 ¡Toma! ¡Hey! ¡No! 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 No existe nadie en este mundo que pueda ganar. No existe nadie en este mundo que pueda ganar. No existe nadie en este mundo que pueda ganar. No existe nadie en este mundo que pueda ganar. No existe nadie en este mundo que pueda ganar. Solo son unos insectos. No existe nadie en este mundo. No existe nadie en este mundo que pueda ganar. No existe nadie en este mundo que pueda ganar. No existe nadie en este mundo que pueda ganar. No existe nadie en este mundo que pueda ganar.